Ganso 3 estrellas, Kagura 3 estrellas, 6 oficina mística, nah esto está muy roto. Ah por cierto hay un pequeño mensaje oculto en el video que subí ayer, que es este, link aquí abajo en la descripción del video también de ese video, que tiene un mensaje oculto y el que lo encuentre y lo comente se lleva un premio. Está entre los primeros minutos así que va a ser fácil encontrarlo. El premio que será un pase VIP tal vez, un emotico tal vez, una skin épica puede ser, no lo sabrán hasta comprobarlo. Pues la respuesta misma está en ese mensaje oculto. Ahí les dejo dinámica y reto para esta comunidad. Volvamos. El cuarto lugar de todo el torneo latinoamericano de ajedrez mágico Nando Batman, logró llegar hasta ahí con esta sinergia. Kagura al máximo. Y a pesar de ser cuarto lugar, yo insisto en que es la mejor sinergia que tiene el ajedrez mágico. Porque Kagura, una estrella, dos estrellas o tres estrellas, si tiene a los 6 oficina mística, que hace que los oficina que mueran se puedan convertir en el que tenga este pergamino. Obviamente el pergamino lo va a tener Kagura. En cuanto mueren y toman la forma de Kagura, lanzan su habilidad inmediatamente. Y si la Kagura original tiene muy buena cantidad de vida, muy buen equipamiento, la partida está hecha. Porque sumándole el apoyo de los 6 magos, que es mucho daño mágico, Nando Batman lo usó con la tercera habilidad del comandante Penny, que consiste en una trampa, que cualquier héroe enemigo que pase por encima de él, tú ganas una copia de ese héroe. Lo puedes usar o lo puedes vender, ayuda mucho. Arrancamos la tercera batalla, una antes de ir al cofre del destino. Lo más importante para esta sinergia es, en cuanto empiece la partida, tienes que agarrar la burbuja o a la Kagura. Sí o sí Kagura desde el inicio. Y ya con eso puedes llegar a asegurarte la partida. Ya después es solo conseguir a los 6 místicos, el daño mágico, posicionamiento y ya está. Ganada la partida, porque es una sinergia muy fuerte. ¡Nieguemelo! Cofre del destino tomamos dominio de hielo, pero si no fuera eso, tomaría cualquier ítem de daño mágico. Reto cumplido por JMM25, ganador del torneo sin cadenas, tercer lugar. Perdimos esta batalla, no nos preocupamos, solo que la sinergia de oficina mística es muy poderosa, sobre todo cuando ya llegas a completarla. Entonces poco a poco vamos ganando héroes, el oro siempre por encima de 20 para obtener el interés de más 4 monedas, pierdas o ganes. No gastes tu oro o no bajes tu oro por debajo de 20, hasta que te lo hayan entregado. Es algo que también les repito en todos los videos, y seguro algunos no lo entienden, se los voy a mostrar. Empezamos batalla. Esta trampa del medio es la tercera habilidad del comandante Benny. Cualquier héroe del lado contrario que pasen por encima de esa trampa, a mí me entregan una copia de ese héroe. Entonces es una gran habilidad para poder ganar un poquito más de oro. Es lo que hizo nuestro cuarto lugar del torneo sin cadenas, donde sacamos las mejores sinergias en conjunto con la mejor habilidad de cada comandante. Y es que este comandante Benny con la tercera habilidad, lo empezaron a usar más que todo en cuartas de final, semifinal y en la final. ¿Quién dijo eso? Empezamos la batalla contra los Minions. Después de esta batalla nos van a entregar los núcleos. Algo que yo recalco en esta batalla es que sí o sí tienen que estar solo activa la sinergia que tú quieres núcleo. Por ejemplo, yo aquí tengo solo activado a los Oficina Mística. Si se dan cuenta, saqué a todos los magos para que me entreguen sí o sí un núcleo de Oficina Mística. Nos entregan los núcleos y obviamente Oficina Mística. Esto es... Saludos a Pérez y Jadí. Es cierto, en el MOBA no le sirve la energía concentrada, pero en Ajedrez México, anillo al dedo. Conseguimos un núcleo de Oficina Mística que es que hacía básicamente le daba más defensa al héroe que lo tuviera. Obviamente lo tiene Kagura porque la ficha Kadier de toda esta sinergia es Kagura. En cuanto Kagura sea mucho más poderosa, las copias, cuando mueren los demás que tienen el poder de la Oficina Mística y se convierten en Kagura, heredan mucho más poder, heredan mucha más vida. Entonces ya tendrías ahí la partida asegurada. O sea, lo más importante, equipar muy bien a Kagura. Llevarla a dos estrellas y si es posible, a tres estrellas. Empezamos batalla, vamos a recalcar nuevamente que Kagura tiene tres ítems. Uno el pergamino, porque si no tuviera el pergamino, los demás místicos en cuanto murieran no se convertirían en ella e inmediatamente lanzarían su habilidad. También tiene el dominio de hielo para poder recuperar mucho más rápido su mana para que lo cargue más rápido y así también lanzar sus habilidades. Porque Kagura en sí, solita, hace mucho daño. Y después también tiene el libro de mana, para que desde el inicio de la partida arranque con buen porcentaje de mana y así lanzar su habilidad. Reto cumplido por S22 Onidarnai, nuestro querido moderador. Segundo lugar, pero hecho. Miren, aquí ya no tengo espacios para este... Estoy usando la tienda temporal y si no los gasto, es decir, esa carita, por ejemplo, si no la llego a poner en mi tienda normal, la voy a perder en cuanto pasemos de un ícono a otro. Entonces sí o sí tengo que recuperar esa. Lo que más me conviene ahora sería vender a Hayabusa, que es una ficha débil, bajar a Carita y ya la tendría asegurada. Empezamos la batalla, ahora tengo un poquito más de espacio. Ahora, tengo 20 monedas de oro. Es algo más que también quiero recalcarles. Ven afuera, yo tengo una Kagura que sí o sí tengo que comprarla. Si la comprara ahora, perdería el interés de más 4 monedas, pierda o gane. Porque tengo 20 monedas de oro. Entonces, ¿qué tienen que hacer en esta situación? En cuanto nos entreguen el oro, vamos a comprar a Carita. Ok, digo a Kagura, Kagura que está afuera. Esto es de mucha atención. Solo van a tener unos cuantos segundos, 1 o 2 segundos para hacer esto. Todos tienen que acabar sus batallas. Nos entregan el oro y compramos a Kagura. Así no perdemos el interés. Compramos a Kagura porque de no comprarla la perderíamos porque la tienda siempre va renovando. Cofre del destino, energía concentrada, obviamente. Cualquier ítem de daño mágico viene clave para la sinergia de Kagura. Ojo que la trampilla se puede mover, ¿eh? Se puede mover. Poco a poco vamos ahorrando o reuniendo a los oficina mística. Y también a los magos Esmeralda, Kadita, Cíclope. Que ya los tengo ahí atrás esperando para poder entrar. Los místicos están haciendo mucho daño porque en cuanto mueren se convierten en Kagura. Y directamente lanzan su habilidad. Que por cierto, ya Kagura está teniendo mucho daño mágico. Se puede ver en este recuadro de datos del daño aliado. En la parte superior izquierda. Ahí pueden ver la barrita azul significa el daño que hacen con su maná. Y la barrita roja con ataques básicos. Saludos a Gisela Fernández. Felicidades. Y es que con esa sinergia la puedes asegurar. Con esta que te estoy mostrando ahora también. Arrancamos batalla. Ya tengo a los seis oficina mística, por cierto. Más el Hanzo, esta Kagura. O sea, tengo cinco en realidad. Pero gracias al núcleo que estoy agarrando. Al núcleo de místicos que tengo. Entonces ya tendría la sinergia bien hecha. Nótese algo. Cuando mueren, solo lanzan una vez su habilidad. Antes, porque los místicos han sido nerfeados. Antes los místicos llegaban a lanzar. En cuanto renacían, hasta dos veces su habilidad. Eso estaba muy roto. Entonces, sí o sí Muntun lo cambió. Porque era una de las sinergias más espantosas que habría. Y sí, cuando la manejabas, sí o sí ganabas. Entonces fue un buen nerfeo para la sinergia de místicos. Pero sigue estando muy top. ¿Y quién lo decidió? Arrancamos batalla contra los Miniums. Después de esta viene la segunda ronda de núcleos. Ya después de esa ronda no nos dan nada más. Entonces aquí sí o sí voy a agarrar el núcleo de magos. Porque para completar la sinergia de Kagura del máximo. Seis magos y seis místicos sí o sí necesito esos dos núcleos. El más uno no es necesario. O sea que lo puedo llegar a completar ya no más. Se entregan los núcleos y núcleo de magos de fuego. Los de fuego sinceramente son los peores. Pero más me ayuda su combo de más uno. Reto cumplido por Tesla. Buenísimo, pero es que es una sinergia rota Tesla. Es muy fuerte. A ver, voy a ser sincero. Es de madrugada lo que estoy grabando ahorita. Y tengo mucho sueño. Me estoy dando cuenta que estoy cometiendo varios errores. Este, pero me da flojera corregirlos. Se los voy a decir, a ver, ya. Este, a ver. Primero, ya subí de nivel a mi comandante. Para poder completar la sinergia de seis magos. Y tener la Kagura de una vez al máximo. Que es una sinergia top. En cuanto tengas a Kagura con la sinergia de místicos activado. Más algo de daño mágico. Bien equipada. Ya la tienes la partida hecha. Aunque sea una Kagura de una estrella. Se van a dar cuenta que está muy rota. Después, ¿Cómo pueden aprovechar mejor la tercera habilidad del comandante Benny? Es el posicionamiento. Pueden cambiar de posición. Esta trampa. Pueden ponerla más al lado. A la derecha. A la izquierda. Depende mucho de contra quienes están jugando. Yo de momento lo voy a mantener así. Porque no soy un pro con esta trampa. ¿Va? Pensar correcto es lo que hago. Empezamos batalla. Tengo la sinergia de los místicos completa. La de magos aún me falta. Solo subir. Subo de nivel a mi comandante. A nivel 9. Meto a esmeralda. Y ya tendría la sinergia completa. Ya de ahí solo me faltaría subir de nivel. A las fichas que ya tengo. Una Kagura de 3 estrellas sería espectacular. Tengan cuidado con Kagura. Porque ha habido unos problemas. Porque al ser una ficha muy fuerte. Y es que ya no te sale tan seguido en la tienda. Por más de que la puedas obtener muy bien en nivel 7. Más te sale en niveles superiores. Si tienen alguna cojetura o algo que digan. Ah, cuanetín no estás mal de esto. Los leo en los comentarios. Saludos a Marcos. Y si le atinaste. Oficina mística. Y no se crean. La de guerreros también se viene. Empezamos batalla. Vendí a Faramis. Porque el único mago que me faltaría meter. Sería esmeralda. Y es que Faramis es uno de los magos. Más débiles que tiene el juego. No me convendría mucho meterlo. La habilidad de los místicos. La sigue rompiendo. Ustedes son conscientes. Yo soy consciente. Que es una de las sinergias más fuertes. A recordarles. Hay un mensaje oculto. En el video de las skins de Sanro. Que subí. Es el video que subí ayer. El que comente. Ese mensaje oculto. En ese video. Obviamente no aquí. Este. Se va a llevar un premio. Ay no. Y es que está bien complicado. Encontrarlo. Así que veremos. Quien se lo lleva. Cofre del destino. Del destino. Como les dije. Daño mágico. Daño. Me está comiendo los ojos. Quiero dormir. Empezamos batalla. Por algo. Algo me dice. Que el posicionamiento. De mis fichas. No es mucho. La. Ya no puedo ni hablar. Disculpenme. Pero estoy seguro. De que voy a ganar. Ya que es una sinergia. Muy fácil. No por nada. Esta es la sinergia. Que más intentaron armar. Durante el torneo. El último lugar. Que se lo. Digo. En la final. El que lo logró armar. Fue Nando Batman. Que lo primero. Que hacía Nando Batman. Era. En cuanto empezaba la partida. Directo a Kagura. Todo. Directo a Kagura. Porque las Kaguras. Escaseaban. Rudo. Rudo. Entonces. Es por eso. Que es una de las sinergias. Más fuertes. Empezamos batalla. Otra cosa. Que quiero comentarles. Ya tenemos. La sinergia. De Kagura. Al máximo. Acabamos de meter. A Esmeralda. Porque subimos de nivel. A nuestro comandante. Estamos sin oro. Sin nada. Pero ya estamos. Con la sinergia completa. En este punto. ¿Quién nos llegaría a ganar? Pues. Nadie. Nadie. Somos completamente. Inevitables. Saludos a Switchy 18. Reto cumplido. De Javier. Al máximo. Última pelea. Contra. Bueno. Tal vez. Si esto se llega a alargar. Llegaríamos hasta el Lord. Pero creo que esta va a ser la última pelea contra los Minions. Voy. Ya tengo la sinergia completa. Solo me faltaría subir de nivel a mis fichas. Posicionamiento. Equipamiento. Y yo creo que la tenemos ganada. ¿No? Cuarentino. ¿Por qué le has puesto el Baja Estrellas a la Esmeralda? Bueno. La Esmeralda. Si se dan cuenta. Da varios ataques básicos. En primer lugar. Para usar el Baja Estrellas. Siempre va a ser Kimmy. Tienen un Kimmy. Es igual a Baja Estrellas. Si no es Kimmy. Se van por otro. Por ejemplo. Claude. Si tienen la habilidad activada. Desde el inicio. O algo así. Para que llegue a cargar muy bien su maná. Y si no. Ya después viene Esmeralda o Miya. Yo diría que también Miya le llegaría a superar. Aquí este Link me lo va a hacer difícil. Me lo va a hacer. No creo que le gane a mi Kagura. ¿No? Una habilidad. Y lo duermo. Lo duermo. ¿Ve? Solo quedamos dos. Mira que esto se puso muy interesante. Estoy a una sola Kagura. De llevarla a tres estrellas. La fui reuniendo muy poco a poco. Y ya la tengo lista. También afuera tengo un Hanzo. Que me estaría esperando. Hanzo y Julián. Son también dos fichas. Que podría llevar a tres estrellas. Ya que como estoy a nivel nueve. Tengo altas probabilidades. De que me toquen ese tipo de héroes. Estoy también peleándome. Contra una sinergia. De Lancelot al máximo. Que sí. También es una de las sinergias. Que más han usado en el torneo. Y es una de las. He perdido. He perdido contra él. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Reto cumplido por Franco Javier al máximo. Esta vez con la comandante Raya. Mira. Esta Kagura de afuera. La quiero. Sí o sí. Entonces voy a vender a este Lancelot. Que me dio la tercera habilidad de mi comandante. Y ya tengo una Kagura de tres estrellas. Bien hecho. Me ganaste en la anterior ronda. Querido amigo que te llamas. Nombre chinito que no sé de qué va. Nombre asiático le voy a decir. Porque sería muy prejuicioso. Pero ya tengo una Kagura de tres estrellas. Esto ya está ganado. Sinergia de Kagura al máximo. Contra la sinergia de Link al máximo. Ustedes dijeron en el anterior video. Que era una sinergia muy poderosa también. El segundo y tercer lugar del torneo latinoamericano de G3 mágico. Que era este. De Javier al máximo. Varios mensajes y comentarios de. Y ahora su counter cuál será. Y los dos son counters. La sinergia de Link al máximo. Y también la de Kagura. La de Kagura sobre todo. Porque el daño es brutal. También contra elfos le va muy bien. Cofre del destino. Pues el más uno lo voy a quitar. Bueno le voy a poner reto cumplido. Te faltaron los necros. Cuarto lugar. Pero aún así ganaste copas. Eso es lo que importa. Tú no? Gracias al más uno. Puse a Hanabi hasta adelante. Porque no tengo nada de daño físico. Y además ella es de una sola estrella. Entonces lo que a mí me conviene. Es sacrificarla. Para que salga la Kagura. Para que se convierta en Kagura. Y así lance su habilidad. Y haga daño desde el inicio. Aquí ya nos estamos reteando. Contra los dos mejores que tiene. Que son Lancelot. Y su Link. Que me va a ganar. No creo no? Si activo mi habilidad. Yo supongo que no me va a ganar. Mira. A ese Lancelot lo mimimos. Perdón no era Link. Era Kimmy. Es que no lo diferencio muy bien. De un solo paraguaso lo dormimos. No le quitamos tanta vida. Pero nuestra sinergia sigue estando superior. Mira. Este mono puede activarme la sinergia de Maestros de Armas. Porque tengo a Julián. Y también tengo a Venereta. Lo voy a cambiar y lo voy a meter en lugar de Hanabi. Solo para ver si ese aumento de recuperación de vida me va a servir. Solo por eso. Veamos si ese pequeño cambio nos va a dar algo más de ventaja. El mono si se dividiera antes de morir sería. Bueno ya se murió. No importa. Sigamos con la sinergia. Nuestra sinergia sigue siendo mucho superior. Entonces no hay ningún problema. Ya que las copias de Kagura son de tres estrellas. Ese ya es otro cuento. De un solo paraguaso lo hacemos dormir. Un golpe más y ya está. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Bueno quien lo diría. Llegamos al Lord. Que es el último Minium de todas las rondas de ajedrez mágico. Después de este Lord. No hay nada. Ok. Vuelve otro Lord si es que se llegan a extender. Pero eso no llega a pasar casi nunca. Otra cosa que quiero aclarar. Estoy a un janzo de tenerlo tres estrellas. A este mono lo voy a vender. Sinceramente no me funcionó. Prefiero a la Hanabi hasta adelante para sacrificarla. Hanabi dos estrellas. Bueno va a tener un poquito más de aguante. Y lo que me interesa es conseguir a Hanzo. Bueno este Julián también. Si me sale un Julián o un Hanzo. Ya la tengo hecha. Vendo Esmeralda. Hanzo. Listo. Vendo a Julián porque no lo voy a poder llevar a tres estrellas. Pero si a Hanzo. Hanzo y Kagura. Tres estrellas en el campo. Tengo la partida hecha. Incluso creo que me atrevería a decir que si le pongo el pergamino a Hanzo. Bueno no me voy a arriesgar. Sinceramente el pergamino le viene mucho mejor a Kagura. Entonces ustedes tampoco se arriesguen. Ok. El pergamino Kagura siempre. Por el daño expansivo que tiene. Es que Hanzo si tiene mucho poder. De una sola habilidad te hace dormir a cualquier héroe. Pero ese es el problema. Es igual que Eudora. Una sola ficha puede matar. Mientras que Kagura. No mira ya le ganamos. Fácil y sencillo. Para toda la familia. Primer lugar con el comandante Benny. Tercera habilidad. La sinergia de Maga. Digo de Kagura al máximo. No sé por qué. Contra sinergias fuertes. Por ejemplo. La de Lanzalo al máximo. Muy poderosa. Que usaron mucho en el torneo. También la de Karina. Ya los demás eran botsitos. 170 puntos de daño. Es la sinergia con mucho daño. Además de la de Artilleros. Y también la de Elementales. Está rotísimo. Espero que les haya gustado. Si lo logran. Ya saben. Una captura al Discord. Para salir en el siguiente video. Y el mensaje oculto. Comentenlo en el video pasado. De las crónicas de Corea. Número 5. Se van a llevar un premio. El que lo llegue a encontrar. Está entre los primeros minutos. Del anterior video. Entonces va a ser fácil para usted. Sin nada más que decir. Los veo mañana con nuevo video. Cuarentino. Fuera.